En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 34 El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y que haréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Gracias por ver el video.